Bien, nos traemos la nota porque tenemos que conectarnos con información de actualidad a esta hora en nuestro país. Nos vamos a enlazar en directo con nuestro compañero Roger Villegas. Él está en el teatro principal acá en la ciudad de Caracas. Está ya prevenido en minutos la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela y su comisión electoral después de lo que fue la jornada de este domingo de las elecciones primarias abiertas. Muy buenas noches, Roger. Te escuchamos. Un saludo a toda la audiencia que sintoniza a esta hora el programa El Mundo en Contexto. En efecto, a esta hora se encuentra reunida la comisión electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela para emitir el segundo boletín informativo a propósito de las elecciones primarias abiertas. De inmediato escuchemos declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Muy buenas noches. Buenas noches a toda Venezuela. Saludamos desde esta instancia de la comisión electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, la comisión electoral que dirigió el tema de las primarias de nuestro partido. Ya en el día, hoy, en la madrugada, vimos algunos resultados. Informo, a esta hora, ya el Consejo Nacional Electoral ha entregado de los 358 cargos que están en discusión, son 335 alcaldías más 23 gobernaciones. resultados de 352, solo 6 alcaldías hasta este momento, todavía están en situación, me imagino que por el tema de la transmisión de los datos, ¿no? De la transmisión de los datos. Pero ya tenemos los resultados. Este es el CNE de Venezuela, este es el CNE, el Consejo Nacional Electoral, mejor Consejo Nacional Electoral del mundo entero. Y nos toca a nosotros, como comisión electoral, ir anunciando, pues, los resultados. Ustedes saben, compañeros, queridos compañeras, queridos compañeros, los que nos escuchan, hay una cantidad de gente que no tiene nada que ver con el PSU y están viendo estas noticias. Señores, por favor, gracias por escucharnos y vernos. Ustedes saben que nosotros, para estas elecciones, las sustentamos en documentos, como es el reglamento, el proceso de consulta, elección de los candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela, además del reglamento en sí de la campaña electoral. Documentos que forman parte de los documentos originales para esta hermosa contienda que ha concluido. Ayer dimos nosotros algunos resultados, hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar, repetir los resultados de gobernaciones, alcaldías, de los capitales de los estados, más algunas otras de algunas ciudades de los estados. El resto de la información la vamos a colocar en la página web de nuestro partido. Va a ser colocada en el transcurso de las próximas horas, en los próximos momentos. Queremos, antes de dar esta información, establecer los criterios. Los criterios. Ayer hablábamos nosotros que es fundamental para la revolución bolivariana el fortalecimiento de ella misma. Me explico, o vuelvo a explicarlo, o vuelvo a decirlo. Estas elecciones primarias tienen que llevarnos a nosotros a una mayor fortaleza. Los candidatos y las candidatas tienen que ser garantía de triunfo. Eso es fundamental. Garantía de triunfo. Este reglamento, ustedes saben, que contempla, entre otras cosas, si lo buscamos en el artículo 44, artículo 44, establece, lo voy a leer, por aquí lo vi, 42, 44. El momento histórico nos exige que las fuerzas políticas que integran el gran polo patriótico nos presentemos con el mayor grado de unidad posible en la próxima batalla electoral del 21 de noviembre del 2021. En tal sentido, todo militante y toda militante debe estar dispuesto o dispuesta a ceder su candidatura por el bien inestimable de la Unión. Eso estaba desde el principio. Yo insisto en esto porque, según las condiciones establecidas aquí mismo, hablaban que debía sacar un porcentaje y además un porcentaje mínimo de votos y además un 10% de diferencia. Es lo que dice uno de los artículos. Nosotros estuvimos revisando, 50% no es fácil sacarlo en una elección donde tiene 20 candidatos. 20 candidatos, ¿eh? Entonces, el alto mando político ha decidido que ya no será para los gobernadores 50% mínimo que debe sacar, sino que sea 40%. Es un baremo que vamos a utilizar. Y además debe garantizar que tenga más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el que le sigue. Me explico. Ahora, si Eduardo Piñate y yo nos estamos midiendo, y Eduardo Piñate tiene 41 y yo tengo 20, Eduardo Piñate pasa sin ningún tipo de problema porque tiene más de 40 y tiene más de 10 puntos de ventaja sobre mí. Pero si Eduardo Piñate tiene 45 y yo tengo 41, vamos a un proceso de evaluación. Vamos a un proceso de evaluación de la situación que allí se presenta. Si Eduardo Piñate tiene 50 y 50 y yo tengo 48, vamos a un proceso de revisión. ¿Por qué? Porque queremos consolidar candidaturas unitarias que vayan fortalecidas, fortalecidas. Que las condiciones que hubo de la campaña beneficien la unidad revolucionaria por encima de todo. Que no haya posiciones irreconciliables y que un grupo se vaya por un lado y otro grupo se vaya por otro lado. Y ahí viene la revisión. Para los gobernadores, repito, baremo aplicado. El reglamento decía 50, nosotros lo hemos bajado a 40. 40% de votación mínima y un 10% de diferencia con el que llegue de segundo. Para los alcaldes y alcaldesas, o sea, los que van a esos cargos, estoy hablando de los cargos. Para los cargos de alcaldes y alcaldesas, de 50 lo bajamos a 35. 35% y la diferencia de 10 puntos por encima de él que llegó segundo. Eso se entiende, ¿verdad? Creo que se entiende. ¿Por qué hay diferencia entre gobernadores y alcaldes? Ah, bueno, que ya lo hicimos en las postulaciones, en el proceso de postulaciones para el 27 de junio. Que se estableció 35% para los gobernadores y 30% para los alcaldes. Es para utilizar un baremo que sea parejo para todos los candidatos y todas las candidatas. Si una persona, candidato, vuelvo al ejemplo del señor Piñate y este caballero que está aquí, vamos a una elección y Piñate sacó 70 puntos y yo saqué 10, no hay nada que discutir. Nada del candidato. ¿Por qué? Porque sacó más de 40 y tiene más de 10 puntos de diferencia. Si el señor Piñate tiene 35 y yo tengo 30, ahí sí hay que discutir. Porque ninguno alcanzó el 40%. Si el señor Piñate tiene 35 y yo tengo 18, ahí hay que discutir. ¿Por qué? Porque el señor Piñate no llegó al mínimo del 40. Digo esto para que cuentas claras permitan conservar amistades. Yo voy a leer los resultados de los estados, voy a decir en los casos que vaya a evaluación, de los que yo lea, y luego eso lo asumimos para el resto de las candidaturas, las que van a estar publicadas en la página del partido. Comienzo. Carmen Meléndez obtuvo el 52,69% para Caracas y obtuvo más del 10% de diferencia con el segundo. Carmen Meléndez pasa. Es la candidata. Anzuátegui, eso es el municipio bolivariano Libertador. Anzuátegui, Luis Marcano, Luis Marcano sacó el 71,81% y más de 10 puntos de diferencia con el segundo. Luis Marcano se convierte en el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Anzuátegui. Del estado Anzuátegui podemos leer las... Algunas ciudades, municipio Bolívar, municipio Bolívar es la capital que es Barcelona, Sugei Herrera, tiene un 38,69%, 38, para la alcaldía, 38,69%, Guillermo Martínez, el que llega de segundo, tiene 24,71%. ¿Qué ocurre ahí? La señora Sugei Herrera, la compañera Sugei Herrera, se convierte en la banderada del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque tiene más de 35 y tiene una diferencia de más de 10 puntos. De 10 puntos. Barcelona, municipio Sotillo, del estado Anzuátegui, eso es Puerto La Cruz. El señor Nelson Moreno obtuvo 67,34%, 67,34%. El señor Moreno tiene una diferencia más de 10% y sobrepasa el 40% y se convierte en el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio Sotillo. Vamos a hacer un ejemplo a la inversa, donde van a revisión. Por ejemplo, por ejemplo, aquí está uno, municipio Anaco, Jesús Ríos tiene 44,26%, la señora María Palomo tiene 38,72%. A pesar que Jesús Ríos pasa del 35%, no hay una diferencia de 10%. Esta candidatura pasa a revisión. ¿Qué significa que pasa a revisión? Nosotros tenemos que evaluar allí una cantidad de variables. Una cantidad de variables no significa que están eliminados ambos. No, no. No. Simplemente vamos a revisarla. A la luz, pues, de los resultados, a la luz de la campaña electoral, a la luz del cumplimiento del reglamento. Sigo adelante. ¿Se entendió? Cuando digo esto, pregunto aquí si se entendió, los compañeros y compañeras que están acá presentes, porque esa misma pregunta probablemente se la hago a los que nos están viendo por televisión. Y quiero que quede muy claro. Ahora, el Estado Apure, el Estado Apure, Apure, Tengo aquí los últimos resultados, lo voy a leer desde aquí directamente, de el Estado Apure. El Estado Apure, Apure, Apure. Aquí está, gobernador o gobernadora, Pedro Leal, tiene 51,71%, Ramón Carrizales, tiene 45,31%. Fíjense, es una condición que, si bien supera el 40%, no tiene el 10% de diferencia. Entonces, esto pasa a evaluación. Él, la gobernación del Estado Apure, pasa a evaluación, porque el baremo no ha sido superado. El baremo para los gobernadores. Allí está San Fernando, la señora Ofelia Padrón. La señora Ofelia Padrón para San Fernando. Tiene 36,98%, el que le sigue tiene 19,52%. 19,52%, hay más de 35% y hay más de 10 puntos de diferencia. Ofelia es la candidata, la señora Ofelia Padrón. Para el Estado de Aragua, Estado de Aragua, la gobernación, Estado de Aragua, los resultados finales, con el 99,51%, eran la señora Karina Carpio, con el 38,6%, el señor Rodolfo Marco Torres, con el 37,52%. Fíjense este caso, ninguno de los dos llega al 40%. La diferencia entre ellos no llega al 10% mínimo. ¿Qué quiere decir este caso de la gobernación del Estado de Aragua? Va a evaluación, revisión, consulta. Consulta. Queda claro. Para municipio Girardoc, el señor Rafael Morales, tiene 44,21%. Pasa directo el señor Rafael Morales. Para Santiago Mariño, la compañera Johanna Sánchez, tiene 51,19% y supera las dos condiciones. Pasa directo como candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la alcaldía. Vamos a el Estado Barinas. Argenis Chávez, gobernación Argenis Chávez, tiene 55,57%, Hugo Chávez tiene 28,99%. El candidato Argenis Chávez, supera el 40%, y la diferencia de 10%, y pasa a ser el abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela, en las elecciones del 21 de noviembre. Barinas, la capital, municipio Barinas. Rafael Paredes, tiene un 48,93% de los votos, supera el 35% y supera el 10% mínimo de diferencia. Seguimos por aquí. El Estado Bolívar. Estado Bolívar. Estado Bolívar. Resultados. Vamos a ver si Bolívar lo tenemos aquí ya actualizado. Bolívar, Bolívar, Bolívar. También un instante nada más. Bolívar. Bolívar. Con el 98,37%, tiene Tito Oviedo, 39,1%. Justo Noguera tiene 35,82%. Ninguno de los dos supera el 40%, ninguno de los dos tiene 10 puntos. Lo que quiere decir que el Estado Bolívar pasa a evaluación, a evaluación. Pero allí, por ejemplo, en el municipio Angostura del Orinoco, el señor compañero Sergio Hernández sacó 44,86%, y el que llegó segundo, Heriberto Aguilera, sacó 17,71%, supera los dos valores establecidos, y se convierte Sergio Hernández en el candidato de la revolución en el municipio Angostura del Orinoco. En el municipio Piarra, municipio Piarra, eso es Upata, ¿verdad? Sí, Upata. Yulis B. García tiene 65,55%. El segundo tiene 23,52%, supera ambos parámetros establecidos, y Yulis B. García se convierte en la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela para las elecciones del 21 de noviembre. Estado Bolívar. Vamos al Estado Carabobo. Carabobo. Rafael Lacaba, con el 65,29%, cumple con ambos parámetros y se convierte en el abanderado del PSUV. Para la gobernación. Los municipios. Puerto Cabello. El señor Juan, compañero Juan Betancur, 57,94%, cumple con ambos parámetros, tiene más de 30 puntos de diferencia, con el que está de segundo, y se convierte en el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, cumple con el baremo establecido. Valencia. El señor Julio, compañero Julio, fue en mayor, tiene 41,03%, el compañero que llegó de segundo, Miguel Flores, tiene 20,91%, supera en el 10% y tiene más del 35%, por lo tanto, Julio fue en mayor, se convierte en el candidato nuestro en el municipio Valencia. De ahí pasamos, aquí, pasamos al estado Cogedes, estado Cogedes, resultados, ya con el 100% transmitido. Margot Godoy tiene 36,97%, Luis Yoyote tiene 35,24%. No podemos nosotros hacer otra cosa, que el estado Cogedes pase a revisión, a evaluación, porque no han sido superadas las variables del baremo establecido. No llegan a 40 y no hay diferencia de 10%. Ahí está Tinaquillo, el compañero John Moreno. John Moreno obtuvo 40,66% a la alcaldía, el que llega de segundo, Alí Flores tiene 25,76%, una diferencia de 15%, tiene más de 35%, se convierte John Moreno en candidato en el municipio autónomo Tinaquillo. municipio Girardot del estado Cogedes, Orlando Aular tiene 43,71%, el segundo está a más de 13 puntos, Ángel Zapata, perdón, Waxon Sosa, queda más de 13 puntos, y el señor Orlando Aular se convierte en el candidato del PSUV. Estado Falcón, ya lo dijimos ayer, Víctor Clark con el 72,97%, supera por más de 40 puntos al que quedó de segundo, cumple ambos parámetros y se convierte en el candidato del PSUV en el estado Falcón a la gobernación. En el municipio Carirubana, Abel Petit obtiene 40,27%, Elizabeth Padilla queda en el segundo lugar con 25,89%, por lo tanto Abel Petit es adjudicado como el candidato al superar los parámetros establecidos. municipio Miranda, Miranda, Henry Hernández obtiene el 45,66%, pasa a segunda ronda el señor Henry Hernández, obtiene los parámetros necesarios. candidato, segunda ronda no es el candidato. Es el candidato, ah, yo dije que pasaba segunda ronda, no, no, es el candidato, es el candidato. Estado Guárico, Estado Guárico, o Sebásquez, obtiene la victoria con un 54,16%, supera los parámetros establecidos. para el municipio Infante, Ramón Piñango tiene el, fíjense, Ramón Piñango tiene el 41,09%, y José Ortega tiene el 33,93%, pudiéramos decir, pero ya pasa de 40, no, no tiene el segundo parámetro que es la diferencia de 10 puntos. Va a evaluación. municipio Sarasa, Freddy Ali, con el 51,42%, supera a Víctor Laya con el 34,22%, se convierte Freddy Ali en el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio Sarasa. Estado Lara, Adolfo Pereira, con el 62,81%, supera ambos parámetros de 40% de votación y 10% de diferencia, y se convierte en el candidato del PSUG, el Estado Lara. Para municipio Iribarren, municipio Iribarren, el compañero Luis Reyes tiene 73,73%, supera ambos parámetros, establecido para ser candidato a la alcaldía, y se convierte en el candidato alcalde del municipio Iribarren. municipio Torres, el compañero Ramón Suárez, tiene 49,4%, supera por más de 18 puntos al que está de segundo, y se convierte en el candidato de la revolución en el municipio Torres. aquí tengo otro, que es el municipio Simón Planas, Simón Planas, el candidato, el compañero, ¿lo apagué? El compañero Ángel Prado, con un 47,99%, pasa a segunda ronda, a segunda ronda no, se convierte en el candidato de la revolución en el municipio, Simón Planas, supera ambas condiciones. en el municipio, Estado Mérida, Estado Mérida, Jason Guzmán, lo dijimos ayer, ¿verdad? Mérida, candidato, más del 51,23%, superando ambos parámetros, para el municipio, Alberto Adriani, Edith Guerrero, Edith Guerrero, tiene 37,58%, Rodolfo Serpa, terminó con 26,66%, más del 10%, más del 35% de votación obtenida, y se convierte en nuestro, en nuestra candidata, en este caso, Edith Guerrero. Municipio Campoelías, Simón Figueroa, tiene el 40,66%, María Méndez, tiene el 32,48%, fíjense que aquí hay, otro caso, Simón Figueroa, si bien supera el 40%, no supera el 10%, va a, revisión, va a, su evaluación. Municipio Tobar, Tobar, Iván Puliti, con el 42,91%, repito, Iván Puliti con el 42,91%, supera a Lirio Ríos con el 15,76% y se convierte en el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Repito, ir a evaluación significa que se toman los resultados, se evalúan las condiciones de esos resultados, puede ser que la decisión final es que quede como, como, como fueron los resultados, puede ser que la decisión final, dependiendo de la situación sociopolítica de un municipio en particular, un estado en particular, obligue a tomar otras decisiones. Eso le corresponde a el alto mando político, está así contenido en nuestra, en nuestros reglamentos. Estado Miranda, Héctor Rodríguez, con el 62,12%, supera al compañero Claudio Farías, que quedó en segundo lugar, supera la meta del 40% y más de, 10 puntos de diferencia. Para el municipio Huayca y Puro, compañero Farik Fraija, con el 51,54%, supera a Rubén Díaz con el 21,62% y se convierte en el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, Farik Fraija. Municipio Lander, Dayana, Baez, con el 45,09%, se convierte en la candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela, al superar el baremo establecido. José Vicente Rangel, Ávalo, en el municipio Sucre, municipio Sucre, Petare, Petare y todos sus, sus parroquias. José Vicente Rangel, con el 65,57%, se convierte en el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el municipio Sucre, del estado Miranda, al superar el parámetro establecido. El compatriota Hugo Martínez, municipio Zamora, del estado Miranda. Hugo Martínez, con el 57,43%, supera los parámetros establecidos y se convierte en nuestro candidato. Municipio Zamora, del estado Miranda. estado Monagas, estado Monagas, la compañera Leudis González, con el 49,25%, supera a Yelixi Santaella, que tiene el 46,13%. Este estado, no supera las condiciones impuestas, si bien ambas pasan del 40%, no hay una diferencia de 10 puntos entre ellas. Pasa igual a evaluación de la Comisión Electoral y del alto mando político para la toma de decisiones. Municipio Bolívar, municipio Bolívar del estado Monagas, Carlos Betancur, con un 46,85%, pasa ambas condiciones establecidas en el baremo. Ezequiel Zamora, municipio Ezequiel Zamora, Oscar Cedeño, con el 51,85%, supera los parámetros establecidos en el baremo y se convierte en el candidato de la revolución para el municipio, Ezequiel Zamora, del estado Monagas. Estado Monagas. Vayan a creer que esta letra es agradable para leerla. No, es muy pequeñita, ¿verdad? Y no hay buena luz aquí, ¿verdad? Municipio Maturín, la capital, Ernesto Luna, obtiene el 50,47% y supera por un poco más de 40 puntos a María Cabello, que queda en el segundo lugar con el 7,87%. Ernesto Luna se convierte en el candidato de la revolución para el municipio capital Maturín, en el estado Monagas. Pasamos al municipio, perdón, al estado Nueva Esparta. El estado Nueva Esparta, quizás de los estados más discutidos, ¿no? numéricamente. Dante Rivas, obtiene el 43,85%, Maricel Velázquez tiene el 43,23%. Muy cercano. Ambos tienen más de 43. Sí, prácticamente. Aquí este estado, el estado Nueva Esparta, va a revisión, va a evaluación, porque si bien superaron el 40% ambos candidatos, no llegan a una diferencia del 10%. Ahí tenemos el municipio de Arizmendi, esa es la capital, ¿verdad? Arizmendi. Allí tenemos a Alí Romero, con el 69,67%. Supera ampliamente a Reinaldo Marcano, que tiene el 7,49%. Alí Romero, se convierte en el candidato de la revolución para el municipio de Arizmendi, del estado Nueva Esparta. Municipio Villalba, Sescoche, Isla de Coche. Freddy Serrano, con el 72,78%, ahí hay una victoria, que convierte a Freddy Serrano en candidato a este municipio, superar los parámetros. ¿Quién más tengo aquí? Ellos. Municipio Estado Portuguesa, Estado Portuguesa, Primitivo Sedeño, Primitivo Sedeño, con un 54,11%, supera a Reinaldo Castañeda, que tiene un 38,57%, lo supera por encima del 40% establecido, y además tiene más de 10%, y convierte a Primitivo Sedeño en el candidato del PSUV para el estado portuguesa. Municipio Araure del estado portuguesa, María Gil, obtiene 58,33%, perdón, 58,38% y se convierte de forma inmediata en la candidata del PSUV en el estado portuguesa. Municipio Araure. Municipio Guanare. Guanare. Oscar Novoa. Tiene el 40,83% sobre Alvin Alvarado, que tiene el 28,07%. Supera ambos parámetros y Oscar Novoa se convierte en el candidato de la revolución en el municipio Guanare del estado portuguesa. Estado Sucre. Otro de los estados muy discutidos. Estado Sucre. Gilberto Pinto, al final obtiene 33,07%, Luis Sifontes obtiene el 31,54% y Alfredo Veloz obtiene el 20,52%. Aquí, fíjense, ninguno de los tres que tiene alguna oportunidad llega al 40 y mucho menos hay la diferencia de 10%. Este estado Sucre pasa a evaluación de la Comisión Electoral y de el alto mando político. Así vamos acá al municipio Bermúdez. El municipio Bermúdez es Carúpano. Carúpano, ¿verdad? Ahí está una sucrenza. Sí, sí, sí. Sí. Ahí ha sido favorecido Julio Rodríguez con el 47,12% y lo convierte en el candidato del Partido Socialista Unido en ese municipio al rebasar los parámetros establecidos del 35% y del 10% de diferencia. Estado Táchira. Estado Táchira. Freddy Alirio Bernal Rosales con un 65,79% se convierte eso lo dijimos ayer en el candidato de la revolución bolivariana para el estado Táchira la gobernación del estado Táchira. Vamos por una victoria en Táchira. Municipio San Cristóbal el señor compañero Silfredo Zambrano obtiene el 55,26% supera los parámetros establecidos de un 35% de votación y más de 10 puntos de diferencia y se convierte en el candidato del PSUV para el municipio San Cristóbal Silfredo Zambrano. Luego vamos aquí al estado Trujillo otro estado en disputa estado Trujillo los resultados Hugo Cabezas con el 46,25% Hubbell Roa con el 43,64% ambos superaron el 40% pero la diferencia entre ellos es muy reducida no llega al 10% y no tenemos otra opción que pasarlo a evaluación evaluación allí tomaremos las decisiones que sean pertinentes repito pasar evaluación no significa que eliminas a uno eliminas a los dos no se va a revisión evaluamos las condiciones electorales evaluamos las alianzas con el gran pueblo patriótico y vamos tomando las decisiones tenemos nosotros hasta el día 29 de agosto para la inscripción de candidatos 29 de agosto ya para el día miércoles nos ha pedido el presidente que convoquemos al gran pueblo patriótico para sentarnos ya en una reunión el día miércoles gran pueblo patriótico con el partido socialista unido de venezuela entonces el estado trujillo pasa a revisión la gobernación municipio del estado trujillo municipio urdaneta wilmer andara obtiene el 77,62% pasa directo directo como candidato del partido socialista unido de venezuela municipio motatán yanet araujo con el 59,69% pasa directo sin ningún tipo de inconveniente porque superó los parámetros establecidos en el baremo municipio pan pan del estado trujillo fíjense caso contrario manuel peña obtiene el 40,6% luis román obtiene el 32,12% no uno superó el parámetro del 35 pero no logró superar el parámetro de los 10 puntos de diferencia con el que quedara de segundo por lo tanto van a revisión municipio perdón estado yaracuy yaracuy esto fue anunciado ayer por esa razón está aquí nuestro compañero gobernador julio león heredia que es parte de esta comisión lo habíamos retirado hasta tanto terminar las elecciones porque estaba comprometido en las elecciones tiene que ser su campaña hoy está nuevamente con nosotros julio león obtiene un 60,16% supera por un poco más de 40 puntos al compañero carlos gamarra con un 19,14% y se convierte en el candidato del PSUV al estado yaracuy a la gobernación del estado yaracuy municipio bolívar del estado yaracuy bolívar es que aroa la capital es aroa municipio bolívar sol colmenares obtiene 53,86% supera armando cira que tiene 11,89% y se convierte en la candidata de la revolución en el municipio bolívar del estado yaracuy municipio san felipe compañero roger daza con un 65,16% obtiene una victoria que lo convierte en el candidato de la revolución en el municipio yaracuy de el municipio san felipe del estado yaracuy pasamos del estado zulia el estado zulia omar prieto con 65,5% se convierte en el candidato de la revolución en el estado zulia superó al compañero luis caldera que obtuvo el 31,47% los municipios vamos con este municipio municipio maracaibo willy casanova con el 77,24% va como el candidato de la revolución bolivariana a las elecciones del 21 de noviembre al municipio maracaibo del estado zulia willy casanova con el 77,24% luego tenemos nosotros aquí municipio san francisco dirwin arrieta obtuvo un 80,87% y se convierte en el candidato del partido socialista unido de venezuela en el estado en el municipio san francisco del estado zulia estado delta amacuro estado delta amacuro liceta hernández con un 80,27% se convierte en la candidata de la revolución a la gobernación del estado delta amacuro liceta hernández municipio tucupita loa tamaroni con un 78,91% es la candidata de la revolución loa tamaroni 78,91% municipio tucupita del estado delta amacuro del estado delta amacuro el otro tenemos aquí gracias miren este resultado municipio pedernales rosamini gascon 99% de los votos de los votos los obtuvo rosamini gascon gascon se convierte no solo automáticamente sino de una vez en la candidata del partido socialista unido de venezuela en el estado del tamacuro municipio pedernales estado la guaira estado la guaira jose terán jose terán con un 44,66% supera supera a pedro morales que obtuvo un 19,63% supera no solo a pedro morales sino los parámetros establecidos más de un 40% y una diferencia de más de 10 puntos jose terán es el candidato de la revolución al estado la guaira para el municipio vargas del estado la guaira jose suárez con un 40,72% supera a lexis toledo con un 26,62% 66,62% jose suárez se convierte en el candidato de la revolución al municipio vargas del estado la guaira creo que me faltó uno ¿verdad? ¿Amazonas lo nombré? no ¿viste? yo lo tengo por aquí Amazonas 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 aquí está Amazonas ¿usted me recuerda cuando estaba en la academia que uno tenía que hacer los trabajos acomodaditos? no, el señor ¿ah, Julio? Amazonas aquí está Amazonas Miguel Rodríguez con un 45,78% supera supera a Yamile Mirabal con un 29,33% y se convierte en el candidato de la revolución a la gobernación del estado Amazonas Miguel Domínguez con un 45... ¿Miguel? ¿Miguel? Rodríguez Rodríguez con un 45,78% obtiene y supera los parámetros establecidos por ejemplo en el municipio de Átures la diferencia entre los candidatos es menos de un punto va a revisión va a revisión pudiéramos nosotros nombrar aquí el municipio el municipio Alto Orinoco Mariela López Mariela López tiene un 67,12% contra Ramiro Moy que tiene un 29,45% y Eliseo Silva que tiene un 3,42% la salvedad en este caso no lo podemos concluir porque este es uno de los municipios que está más alejado y no ha terminado la transmisión pero en este momento ella está superando Mariela López a Ramiro Moy bueno estos son los resultados de las principales ciudades del país las las gobernaciones no me quedo ningún estado ahora las gobernaciones y así estamos casi listos ahora vamos a la revisión de todas estas gobernaciones y alcaldías que no pudieron superar los parámetros establecidos es parte de nuestro trabajo de esta comisión estaba establecido así en los reglamentos del partido le pedimos a los compañeros militantes la paciencia necesaria igual pues estos resultados estén como estén van a ser publicados en la página del del partido los parámetros cada quien se ve en su municipio municipio tal y chequea candidato A tiene más de 45% pasó el primer parámetro candidato A tiene más de 10 puntos de diferencia con el segundo ya pasó los dos parámetros y este eje se convierte en el candidato automáticamente tiene que superar los parámetros a la gobernación en vez de 35 es 40 puntos de votación obtenida y 10 de diferencia con el segundo lugar si hay alguna pregunta roger villegas por venezolana de televisión si buenas noches a todos los integrantes de la comisión electoral del partido socialista unido de venezuela tengo otras preguntas vicepresidente bajo que criterios serán las evaluaciones de los candidatos y candidatas de la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela quisiera que si pudiéramos ampliar un poco más cuáles serán esos criterios de evaluación cuándo serían anunciados ya que usted había dicho que el día próximo jueves serían juramentados y bueno esto para lograr la máxima unidad del partido socialista unido de venezuela de cara a estas próximas elecciones y además conocer decía que el día miércoles se tiene previsto la reunión con el gran pueblo patriótico bajo que método va a ser esta selección de los candidatos y candidatas definitivas y en tercer lugar saber si maneja alguna cifra o porcentaje de si el día de ayer más de 3 millones 500 mil personas participaron pero de estos 3 millones 500 mil si maneja la cifra de las personas que participaron y no militan en el partido socialista unido de venezuela muchas gracias gracias roger mira los criterios los hemos venido anunciando desde el principio del proceso ¿no? los criterios de evaluación ético que están contemplados en el reglamento todo eso está en el reglamento los criterios de la realidad política del estado del municipio mira en este municipio hay un candidato de la oposición con mucha fortaleza requerimos allí un buen candidato una buena candidata eso va a ser revisado en este municipio tenemos nosotros un candidato del gran polo patriótico que supera ampliamente los candidatos nuestros que no pasaron el baremo bueno vamos con el gran polo patriótico son los criterios de evaluación que tenemos denuncias por ejemplo de alguien que cometió irregularidades arbitrariedades persecuciones y se demuestra fehacientemente con pruebas nosotros tomamos la decisión hemos dicho ayer lo dijimos y lo reiteramos que lo importante aquí es la revolución bolivariana el fortalecimiento de la revolución bolivariana no una candidatura en particular las candidaturas se adaptan por eso leí el artículo 44 del reglamento dice que en aras de la unidad de las fuerzas revolucionarias de la victoria de la revolución en verdad las candidaturas pertenecen al alto mando político independientemente pues de quien las haya obtenido hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún reclamo ninguna diferencia insuperable ni interna ni con el gran polo patriótico para nada al contrario reunión con el gran polo patriótico nosotros nos reunimos aquí está este caballero que es el responsable de las relaciones con con el gran polo patriótico nuestro querido hermano Eduardo Piñate constantemente se reúne estos días hicieron una reunión esto si quizás esta reunión va a tener un carácter más electoral le hemos pedido a los compañeros del gran polo patriótico que nos presenten las propuestas que ellos tienen los nombres que puedan tener para para un municipio debemos recordar que también están las listas para los consejos legislativos y los consejos municipales y los circuitos y las circuncripciones y ahí entran perfectamente los compañeros aliados del partido entonces esos son los términos son esos siempre han sido Roger en la más sana cordialidad más sana cordialidad todos los partidos del gran polo patriótico reconocen y saben la situación de nuestro país la situación de amenaza constante por parte del imperialismo la amenaza de bloqueo de invasiones y han demostrado en peores circunstancias que una elección estar dispuestos a consolidar una unidad revolucionaria y estamos seguros que ahí no va a haber ningún tipo de problema con respecto al número de militantes no, no lo tenemos en verdad porque es un trabajo más de detalles apenas la elección fue ayer el CNE cumpliendo con todo lo establecido este CNE de verdad debemos darle un aplauso fíjate que esto es nosotros le pedimos la colaboración al CNE ellos tienen responsabilidad una altísima responsabilidad porque tienen el 21 de noviembre la organización de nuestras elecciones con todo y eso apartaron espacio tiempo para organizar unas elecciones al partido socialista unión de venezuela y nosotros les damos las gracias hubiésemos querido que en vez de nuclear los centros como se nuclearon y que hubiese 5 mil hubiese habido los 14 mil y tanto no se pudo por razones logísticas hubiésemos querido que en vez de una máquina por centro hubiese habido 5 máquinas por centro tampoco lo pudimos lograr pero bueno bajo esas circunstancias terrible fíjate los resultados más de 3 millones y 500 mil personas participaron y más de 5 millones y medio pasaron por los sitios cantidad de compañeros sabemos cantidad de compañeros que dicen no bueno yo no voy a votar porque esta cola está muy larga yo tengo me duelen mis piernas yo me voy y vengo a votar el 21 de noviembre el que gane será mi candidato la que gane será mi candidato gracias compañero roger la segunda pregunta la realiza Daniel Vázquez por Llevecae Mundial buena noche a la comisión electoral del partido y al primer vicepresidente gracias Daniel de Bajardo Cabello dos preguntitas luego esta gran victoria histórica que ha resultado este proceso de las internas el día de ayer ¿cómo podemos decir que se encuentra la maquinaria electoral y esto a propósito de los próximos comicios que se realizarán este 21 de noviembre si está totalmente aceitada y blindada para un triunfo masivo si se puede decir así para esa jornada del 21 de noviembre la segunda pregunta tiene que ver este ya horas después de este proceso porque lo que han pasado es que es domingo estamos al lunes hoy después de haber culminado estas elecciones de las primarias del partido ¿cuál considera usted que ha sido las fortalezas y debilidades precisamente para mejorar de cara a estas elecciones el 21 de noviembre? gracias gracias compañero fíjate hoy a las 4 y 34 minutos de la tarde recibí yo el primer informe de parte del del vicepresidente de organización Julio León Heredia sobre la maquinaria del partido como se movieron en todos los estados en todos los estados donde fueron más eficientes donde donde hay algún tipo de problema y ahora nosotros vamos a llamar mira que pasó aquí tuvimos durante largo rato de las más de ¿cuántas horas estuvo la gente votando? hasta las 2 de la mañana 3 de la mañana todavía todavía había gente votando 6 de la mañana votando pero en el grueso pues cuando se mantuvo pensemos a las 8 de la noche que fue la hora de cierre ya establecida la frecuencia de compañeros pasando por la máquina era asombrosa asombrosa tanto que que en algunos casos la gente decía no que estamos esperando porque la máquina se puede recalentar y en algunos casos nos dieron eso la cantidad de gente que estaba asistiendo debilidades claro que hay debilidades que nosotros tenemos que revisar y corregir buscar ver por ejemplo a las 8 de la mañana estaban instalados el 82% de las de las mesas eso supera inclusive el porcentaje de las elecciones normales a las 8 y 20 llegamos por el 88% una cosa extraordinaria bueno de ahí tenemos que aprender en estas elecciones los testigos y los miembros de mesa fueron colocados por nosotros porque esta elección nos pertenecía a nosotros no hubo testigos lo que hubo fue miembros de mesa que se encargaban ningún candidato tuvo testigos miembros de mesa que se encargaban de ejecutar las instrucciones que daba el CNE una gran fortaleza que nosotros podamos entrenar a nuestra gente esto que estas elecciones nos deben servir para eso para revisar donde están las fallas corregir las horas las mejores horas para la votación este día hubo un sol implacable implacable el día de ayer hasta la noche que creo que fue que comenzó a llover yo creo que que en verdad nuestra maquinaria se por toda la altura mira Daniel nadie dice la oposición nada tienen la lengua metida en un bolsillo no dicen nada hasta yo vi en un periódico de esto bueno un periódico yo no sé si ese periódico existe porque dicen que no existe el nacional tres millones y medio de votantes tres millones y medio ellos saben que es verdad ellos saben que es cierto porque ahí estaban la referencia de la cantidad de personas que estaban en las colas no tienen nada que decir ahora el cuento es que Nicolás y Dios han peleado otra vez sigan sumando y sacando cuentos de eso pónganse a creer y no coman señores pónganse a creer que están flacos y no coman oyer que están que están gordos y no coman pónganse a creer que están gordos y no coman oyer que nosotros estamos peleados sacan sus cuentas así yo disfruto con eso y el presidente hoy estamos hablando y nosotros disfrutamos porque es la forma de ellos subestimar el poder del pueblo lo que el pueblo hizo ayer es una bofetada a los vendepatrias de este país es una lección lo que dio el pueblo chavista no solo a Venezuela sino al mundo al mundo un país asediado un país perseguido bloqueado amenazado por el imperio más poderoso del mundo y la oriente europea sumado el pueblo chavista salió a votar y además también salió a votar mucha gente de oposición que está hastiada de la actitud de los sectores golpistas de la derecha venezolana bueno bienvenido nosotros le abrimos las puertas las fortalezas daniel y las debilidades vamos a ir evaluando sobre la marcha y te garantizo lo que si es cierto que la vamos a corregir lo que hicimos ahorita fue calentar el brazo calentar el brazo como va a ser el guanteo pues suavecito imagínate que se meta con nosotros lo que va a ocurrir en cualquier circunstancia que se metan con nosotros lo que ocurrió ayer en el día de estas elecciones fue extraordinariamente grandioso la conducta y la actitud del pueblo revolucionario gracias daniel la tercera pregunta la realiza eduardo chapellín por últimas noticias con respecto a los que hablan que el sector madurista un sector de Diosdado que están divididos todo eso ya a nivel personal Diosdado Cabello ante toda esa evaluación que ya hizo porque usted lo habrá hecho aunque no está todo decidido hay que hacer las evaluaciones que usted dijo como siente como como fue la participación de los candidatos como siente en general que toda la gente que participó como candidato respondieron a la responsabilidad que le dio los votantes y le dio el partido gracias compañero eduardo mira cuando yo me río de esto que la oposición trata de poner esa matriz la manejan ellos desde que estaba enfermo el comandante chávez porque van a ser su trabajo tristeza da que haya compañeros o compañeras que caigan en el juego de la derecha y que pongan por delante apetencias personales o de grupos o de intereses de gente que los que los mueva por encima de los intereses de la revolución por eso yo he insistido aquí que lo más importante es la revolución bolivariana fortalecerla no es una candidatura x y en una gobernación un estado no 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 y fíjate Eduardo pego pego esto con la pregunta de Daniel nosotros evaluamos la conducta de nuestros candidatos y las candidatas y en algunos observamos debilidades eso uno debe decirlo y eso queda registrado queda registrado en cada uno del comportamiento de los compañeros todavía nosotros estamos recibiendo denuncias gente de un municipio por allá de la guajira que se sienten dueños de de todo y comienzan a atropellar a la gente cada denuncia sustentada la vamos a procesar ahora esa gente tienen actitudes de todo menos revolucionarias miren nosotros dijimos y lo demostramos con hechos Eduardo que la dirección nacional no tenía candidato nadie podía salir a decir por ahí que era candidato del presidente Nicolás Maduro el presidente Nicolás Maduro desde el primer momento desde el primer momento dijo que él no tenía candidato nadie podía decirlo este que está aquí no tiene candidato ¿sabe cuáles son los candidatos míos? estos que están ganando hoy esos son los candidatos del presidente los que están ganando en los resultados esos son los candidatos nuestros y las candidatas nuestras por eso vamos a echar el resto para que ganen ahí sí para que nos aguanteo y no 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 ahí es como corresponde como corresponde tenemos al adversario al frente al enemigo al frente que tú sabes que representas al imperialismo el comportamiento el comportamiento de los candidatos sí es un factor de evaluación de las candidatas es un factor de evaluación porque nosotros desde el principio dijimos que esto debió haber sido o es un evento de alto valor ético de altísimo valor chavista y además le pusimos el nombre de de Aristóbulo con tres valores fundamentales de Aristóbulo el amor la alegría y la lealtad pero pudieras agregarle la ética y en vez de tres cuatro la moral en vez de cuatro cinco será Aristóbulo y nosotros sí los evaluamos y los revisamos y uno de los detalles que se va a poner en la mesa sobre la evaluación de aquellos que no obtuvieron el resultado establecido en el en el baremo va por ahí también va por ahí también de gente que pueda presentar denuncias debidamente fundamentadas inclusive Eduardo vamos más allá ponte que alguien perdió pero arrebató perdió y comenzó por allá a quemar que se yo a insultar a gente ah bueno todo eso va anotado nosotros tenemos mira lo bueno de esto Eduardo es que nosotros tenemos 14.300 VCH con jefe o jefa tenemos nosotros más de 48.000 jefe o jefa de comunidades y tenemos 285.000 un poquito más jefes y jefas de calle con un equipo todo eso llega a Caracas todo eso nos llega a nosotros a Caracas mira a mí me escribe un gentil yo voy anotando yo voy chequeando y le digo déjame averiguar vamos a revisar ¿por qué? porque se hace necesario rescatar la ética en la política para ser candidato o candidata de la revolución bolivariana debemos parecernos a quien? a Hugo Chávez las frías creo que ahí está la mayor carga ética posible en política de este país gracias Eduardo la cuarta y última pregunta la realiza Madeleine García por Telesur hola buenas noches ¿cómo están? buenas noches señora ¿cómo están? ay Dios mío bueno quería preguntarle muchos pudieran interpretar esta lo que acaba de explicar de manera diferente ¿cómo explicar o descifrar este cambio de porcentaje que ya estaba previsto desde hace tiempo para poder reforzar esa parte y es una especie de segunda vuelta y nuevamente si considerarán pedirle apoyo al CNE o ya está o ya está claro que queda criterio no, no hay segunda vuelta o sea es como si no, no yo fui que me equivoqué cuando hablaba de que pasa la segunda vuelta es que ganó ya, ya me corrigieron aquí o si ya o si ya queda criterio de la dirección nacional del PSUR eso está claro ¿no? sí sí pero además fíjate perdóname la primera parte en verdad no era 40% era 50% nosotros lo que hicimos fue bajarlo nos convertimos en más flexibles flexibilizamos la norma porque la norma está en el reglamento lo que hicimos es bajarla de 50 a 40 no es un cambio que perjudica al candidato o la candidata no, no al contrario los beneficia y haciendo un repaso a nivel internacional de los medios ¿no? la narrativa como usted dijo se está construyendo así Nicolás Maduro derrotó a la interna de Diosdado Cabello que pierde poder dentro del chavismo el presidente consolidó la hegemonía del PSU al imponerse 18 o 24 candidaturas y así si hacemos una revisión de la cartelera más o menos solo el 20% del padrón electoral participó hubo violencia en algunos centros entonces frente a esa narrativa que se puede interpretar que están ardidos es la envidia de no poder organizar unas elecciones como las organizó el partido socialista solo 20% que caramba vale que poquito en unas elecciones internas por Dios 20% 20% eso no lo reúnen ellos ni en 10 elecciones internas ni en 10 elecciones internas que están peleados a Diosdado y Nicolás que echen ese cuento yo disfruto con eso yo disfruto que Nicolás tiene ojalá dijera Nicolás tiene los 24 Nicolás es el presidente de la república no aquí los candidatos son de todos nosotros esos 23 candidatos a las gobernaciones que van a salir son los candidatos de todos nosotros yo mire hacerle campaña donde tenga que ir para acompañarlos para estar con ellos a todos y a todas no es parte de los laboratorios que ellos usan para tratar de minimizar un evento de altísimo nivel histórico de lo que ocurrió el día de ayer altísimo nivel histórico donde ha sido consultado el pueblo venezolano para que decida sus candidatos y sus candidatas en medio de una de las situaciones más atroces que puede vivir un país perseguido por el imperialismo norteamericano por empeño de ellos mismos bloqueado y aquí nuestro pueblo salió si salimos a votar en unas primarias ¿qué va a ocurrir si se meten con nosotros? de manera que ellos pueden decir lo que quieran eso a nosotros no nos afecta nada y en verdad en verdad yo creo que la matriz del mundo en el mundo ahorita es que el chavismo se desbordó votando en los centros de votación y eso si les arde les duele a los laboratorios gente que trata de minimizar ponen un evento en un lugar un evento X que haya ocurrido y lo pone como que fue norma del proceso no esto fue extraordinario yo felicito al pueblo de Venezuela felicito al partido socialista unido de Venezuela felicito al gran mira felicito a aquellos que fueron a votar felicito al CNE y les reconozco felicito y les reconozco a nuestra fuerza armada nacional bolivariana que practicó también el plan república esto es un éxito por donde se mida por donde se vea ah bueno si ellos si nosotros esperamos que ellos se sientan contentos con una victoria nuestra estamos en el camino incorrecto cada victoria nuestra a ellos les duele les arde les pica los martiriza porque saben que nosotros vamos a seguir adelante nos organizamos cada vez que hay un evento participamos cada vez que hay un evento ayer yo leía mensaje en en las redes de donde sale tanta gente y no lo decían chavistas no lo decían chavistas como es posible que todavía tanta gente vaya a votar algunos lamiéndose las heridas pasándose la lengua por las heridas este decían como es posible que allá estén un semana fue que dijeron que iban a votar solo por porque les pagaban un bono imagínate tú siguen burlándose siguen subestimando a nuestro pueblo este pueblo salió a votar porque sabe lo que tiene que defender este pueblo nos da lecciones alguna gente nos decía que otra vez subestimamos a nuestro pueblo porque los centros se quedaron cortos centros electorales y las mesas nosotros lo asumimos y pedimos perdón ayer porque sometimos a nuestro pueblo a colas de 8 o 10 horas terrible y ese pueblo permaneció ahí esa permanencia en las colas este a cuenta de que sería yo lo digo de amor por la patria de amor por la revolución bolivariana y eso si les arde a ellos reto a todos los que han escrito todos ellos militan en partidos de la oposición reto a todos los que han escrito que en sus partidos hagan unas elecciones como esta un retico dijeron ahí en el furio un reto que hagan unas elecciones parecidas a esta y no terminen matándose recuerda que ellos terminaron quemando los cuadernos aquí nosotros no quemamos ningún cuaderno no no ahí están los resultados auditables quien quiera que venga la unión europea auditarlos los resultados que yo estoy diciendo aquí son los resultados que dio el CNE y que están en las máquinas y pueden ser auditados por quien quiera si un candidato se siente agraviado que dice no que yo saqué el 60% aquí está pues búscate tu 60% no existe en verdad en en el mundo entero procesos como este lo que hacemos en Venezuela es posible hacerlo porque estamos en revolución porque lo que hacemos lo hacemos por Chávez por el pueblo y por la revolución bolivariana creo que esa oposición debe aprender de su fracaso debe aprender de su fracaso y deberían entender que cada triunfo nuestro es un fracaso de ellos porque ellos no son capaces de hacer lo que nosotros podemos hacer en paz no tienen forma no tienen manera de hacerlo y si nos siguen subestimando que andamos peleando yo disfruto con eso disfruto con eso escriben y hacen y ponen lo grande que pone el analista el analista dijo tal cosa analista de que no analizan ni la gaceta hípica no analizan nada nada lo que ponen es sus deseos y como dicen por ahí deseos se quedan ahí hasta ahí llegan los deseos bueno muchísimas gracias muchísimas gracias el resto de los resultados aquí están fíjense cada estado tiene una ¿cómo es que se llama esto? una pestaña ¿cómo es que le dicen? un flyer ¿no es que? una pestaña aquí están todos los resultados se los entrego ahorita a la compañera Tania Díaz para hacer comenzar a ser colgados en la página de nuestro partido y que cada quien se vea si usted es candidato a gobernador revise si sacó más del 40% y si además tiene 10 puntos de diferencia con el que quedó de segundo si usted es candidato o candidata a la alcaldía X revise si obtuvo más del 35% y además 10 puntos de diferencia con el que llegó de segundo esa es la condición o las dos condiciones sin ecuanón para convertirse en candidato del resto pasan a las revisiones necesarias que están establecidas en el reglamento bueno reciban un gran abrazo muchísimas gracias ya son las 9 perdón las 10 y media ¿cuánto tiempo hablamos aquí? una hora poquito reciban un gran abrazo el partido socialista unido de Venezuela se fortalece estamos hoy más fuertes que nunca más unidos que nunca vamos a la batalla vamos a la victoria nosotros venceremos con Chávez con Nicolás con el pueblo y con la revolución bien escucharon aclaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello a propósito de este segundo boletín informativo de las elecciones primarias abiertas destacaba el criterio fundamental que los gobernadores deben superar el 40% de los votos y debe existir una ventaja superior al 10% además los alcaldes superan 35% de los votos y una ventaja al igual que los gobernadores del 10% además informaba que el próximo miércoles se tiene previsto la reunión con el gran polo patriótico y que además serán allí evaluadas todas y cada una de las gobernaciones quienes están en este proceso de revisión vamos a repasar algunas de ellas brevemente que son el Estado Apure Aragua Bolívar Cogedes Monagas Nueva Esparta Sucre y Trujillo es la información que podemos aportar a esta obra desde el teatro principal y con ella retornamos el contenido informativo a los estudios de venezolana de televisión prego prego Gracias.